¿Estás orgulloso de la biodiversidad natural de la Amazonía? ¿Qué tal si te cuento que todo eso podría desaparecer? Cada año, durante la temporada de lluvias, los ríos amazónicos se desbordan, creando nodos críticos de biodiversidad llamados llanuras inundables, que comprenden bosques, sabanas y otros ecosistemas. Los bosques inundables albergan peces que dispersan semillas como lagamitana o tambaqui, y frutos como el aguaje, moriche o buriti. Además, otros ecosistemas de turberas y humedales almacenan carbón. Hoy estos ecosistemas acuáticos están en peligro, debido a que su pulso de inundación está cambiando por la deforestación, el cambio climático, la construcción de represas, carreteras y otras infraestructuras mal planificadas. Si no actuamos hoy, viviremos consecuencias sin precedentes, por la desaparición de estos ecosistemas, la extinción masiva de miles de especies y la alteración del clima del planeta. Queremos que sepas que no podemos esperar. Descargue el informe realizado por 25 científicas y científicos expertos en conservación y descubre qué podemos hacer para que los bosques inundables sigan conectando vidas.